José de Espronceda El estudiante de Salamanca Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios de iVox y Youtube Cuarta parte Tres Grandiosa Satánica figura alta a la frente Montemar camina Espíritu sublime en su locura Provocando la cólera divina Fábrica frágil de materia impura El alma que la alienta y la ilumina Con Dios le iguala Y con osado vuelo Se alza a su trono Y le provoca a duelo Segundo Lucifer que se levanta del rayo vengador la frente herida Alma rebelde que el temor no espanta O ya da sí Pero jamás vencida El hombre en fin Que en su ansiedad quebranta su límite a la cárcel de la vida Y a Dios llama ante él A darle cuenta y descubrir su inmensidad intenta Y un báquico cantar tarareando cruza aquella quimérica morada Con atrevida indiferencia andando Mofa en los labios Y la vista osada Y el rumor que sus pasos van formando Y el golpe que al andar le da la espada Triste seco siguiéndole detrás Repiten con monótono compás Y aquel extraño y único ruido Que de aquella mansión los ecos llena En el suelo y los techos repetidos en su profunda soledad Resuena Y espira allá Cual funeral gemido que lanza en su dolor la ánima pena Que al fin Del corredor largo y oscuro Salir parece De entre el roto muro Y en aquel otro mundo Y otra vida Mundo de sombras Vida que es un sueño Vida que con la muerte confundida Ciñe sus sienes Con letal veleño Mundo Vaga ilusión descolorida de nuestro mundo Y pavoroso ensueño Son Aquel ruido y su locura insana La sola imagen De la vida humana Que allá Su blanca y misteriosa guía De la alma dicha La ilusión parece Que hora acaricia la esperanza impía Hora al tocarla ya Se desvanece Blanca flotante nube Que en la umbría noche En alas del céfiro Se mece Su airosa ropa Desplegada al viento Se meja En su calado movimiento Humo suave de quemado aroma Que el aire en ondas A perderse asciende Rayo de luna Que en la parda loma Cual un broche Su cima Al éter prende Silfa Que con el alba envuelta asoma Y al nebuloso azul Sus alas tiende De negras sombras Y de luz teñidas Entre el alba Y la noche confundidas Y ágil veloz Aérea y vaporosa Que apenas toca Con los pies el suelo Cruza Aquella morada tenebrosa La mágica visión Del blanco vuelo La imagen fiel De la ilusión dichosa Que acaso El hombre Encontrará en el cielo Pensamiento sin fórmula Y sin nombre Que hace rezar Y plasfemar al hombre Y el fin Del largo corredor Llegando Montemar sigue A su callada guía Y una de marmol negro Va bajando de caracol Torcida gradería Larga Estrecha y revuelta Y que girando en torno de él Y sin cesar veía Suspendida en el aire Con violento Peló Vertiginoso Movimiento Y en eterna espiral Y en remolino Infinito Prolonga Se y se extiende Y el juicio pone En loco Desatino A Montemar Que en tumbos Mil Desciende Y envuelto En el violento Torbellino Al aire se imagina Y se desprende Y sin que el raudo Movimiento Ceda Mil vueltas Tanto A los abismos Juega Y descalor En escalón Cayendo Blasfema Y jura Con lenguaje Inmundo Y su furioso Vértigo Creciendo Y despeñado Y despeñado rápido Al profundo Los silbos Ya del huracán Oyendo Y ante él Pasando en confusión El mundo Ya oyendo Gritos Voces Y palmadas Los aplausos Y brutales Carcajadas Llantos Y halles Quejas Y gemidos Mofas Sarcasmos Risas Y denuestos Y mil grupos De Acalia Ya reunidos Viniendo debajo De él Sobre él Eniestos Hombres Mujeres Todos confundidos Con Sandy Atena Con alegres gestos Y con asombro Estúpido Le miran Y en el perpetuo Rebolino Giran Siente por fin Que de repente Para Y un punto Sin sentido Se quedó Mas luego Valeroso Se repara Abrió los ojos Y de pie Se alzó Y fue el primer objeto En que pensara La blanca dama Y alrededor Miró Y al pie De un triste monumento Halló La sentada En medio De la estancia Sola Era un negro Solemne monumento Que en medio De la estancia Se elevaba Y a un tiempo A Montemar Raro portento Una tumba Y un lecho Semejaba Ya imaginó Su loco pensamiento Que abierta Aquella tumba Le aguardaba Ya imaginó También Que el lecho Era Tal amo Blanco Que al esposo Y pronto Y pronto Recobrada Su osadía Y a terminar Resuelto Su aventura Al cielo Y al infierno Desafía Con firme pecho Y decisión Y decisión Segura A la blanca Visión Su planta Guía Y a descubrirse El rostro Le conjura Y a sus pies Montemar Tomado asiento Así Diablo Con animoso Diablo Mujer O visión Que a juzgar Por el camino Que conduce A esta mansión Eres puro Desatino O diabólica Invención Si quiere De parte De Dios Si quiere De parte Del diablo Quien nos trajo Aquí a los dos Decidme En fin Quien sois vos Que sepa yo Con quien hablo Que más que nunca Palpita Resuelto mi corazón Cuando en tanta confusión Y en tanto arcano Que irrita Me descubre mi razón Que un poder Aquí supremo Invisible Sea mezclado Poder que siento Y no temo A llevar determinado Esta aventura Al extremo Fúnebre Llanto De amor Óyese En tanto Un son Flébil Blando Cual quejido Dolorido Que del alma Se arrancó Cual profundo Ay que exhala Moribundo El corazón Música triste Lánguida Y vaga Que al par Lástima Y el alma Alaga Dulce armonía Que inspira Al pecho Melancolía Con el murmullo De algún recuerdo De antiguo amor A un tiempo Arrullo Y amarga Pena Del corazón Mágico Embeleso Cántico Ideal Que en los aires Vaga Y en sonoras Ráfagas Aumentando Va Sublime Y oscuro Rumor Prodigioso Sordo Acento Lúgubre Eco Sepulcral Músicas Lejanas De enlutado Parche Redoble Que monótono Cercano Huracán Que apenas La copa Del árbol Menea Y bramando Está Olas alteradas De la mar Bravía En noche Sombría Los vientos En paz Y cuyo rugido Se mezcla Al gemido Del muro Que trémulo La siente Llegar Vavoroso Estrépito Infalible Présago De la tempestad Y en rápido Crescendo Los lúgubres Sonidos Más cerca Vanse oyendo Y en ronco Rebramar Cual trueno En las montañas Que tumbando Va Cual ruge En las entrañas De horrísono Volcán Y algazara Y gritería Crujir De afilados Gruesos Rechinamiento De dientes Y retemplar Los cimientos Y en pavoroso Estallido Las losas Del pavimento Separando Sus punturas Irse poco a poco Abriendo Siente Montemar Y el ruido Más cerca Crece Y a un tiempo Escucha Chocarse Cráneos Ya desencarnados Y secos Temblar En torno La tierra Abramar Con batidos Vientos Rugir Las airadas Olas Estallar El ronco Trueno Exhalar Tristes Quejidos Y prorumpir En lamentos Toda En furiosa Armonía Todo En frenético Estruendo Todo En confuso Trastorno Todo Mezclado Y Dimenso Y luego El estrépito Crece Confuso Y mezclado En un son Que ronco En las bóvedas Ondas Tronando Furioso Zumbó Y un eco Que agudo Parece De ángel Del juicio La voz En triple Puntante Al arido Medroso Y sonoro Se alzó Sintió Removidas Las tumbas Crujir A sus pies Con fragor Chocar En las piedras Los cráneos Con rabia Y ahínco Feroz Romper Intentando La loza Y huir De su eterna Mansión Los muertos De súbito Oyendo El alto Mandato De Dios Y de pronto En horrendo Estampido Desquiciarse La estancia Sintió Y al tremendo Tartareo Ruido Cien espectros Al far Se miró De sus ojos Los huesos Fijaron Y sus dedos Enjutos En él Y después Entre sí Se miraron Y a mostrar Le tornaron Después Y enlazadas Las manos Siniestras Con dudoso Espantado Ademán Contemplando Intendidas Sus diestras Con asombro Al osado Mortal Se acercaron Despacio Y la seca Calavera Mostrando temor Con inmóvil Irónica Mueca Inclinaron Formando El redor Y entonces La visión Del blanco velo Al fiero Montemar Tendió la mano Y era su tacto De crispante Hielo Y resistirlo Audaz Intentó En vano Galvánica Cruel Nerviosa Y fría Histérica Y horrible Sensación Toda la sangre Coagulada En vía Agolpada Y helada Al corazón Y a su pecho Y maldiciendo Al cielo De ella Partó Su mano Montemar Y temerario Alzándole su velo Tirando De él Le descubrió La paz Es su esposo Es su esposo Los ecos Retumbaron La esposa Al fin Que su consorte Adió Los espectros Con júbilo Gritaron Es el esposo De su eterno amor Y ella Entonces Gritó Mi esposo Y era Desengaño fatal Triste verdad Una sórdida Horrible Calavera La blanca Dama Del gallardo Andar Luego un caballero De espuela dorada Airoso Aunque el rostro Con mortal color Transportado El pecho De fiera Estocada Aún brotando Sangre De su corazón Se acerca Y le dice Su diestra Tendida Que impávido Estrecha También Montemar Al fin La palabra Que diste Cumplida Doña Elvira Vézla Vuestra esposa Es ya Mi muerte Os perdono Por cierto Don Diego Repuso Don Félix Tranquilo A su vez Me alegro De veros Con tanto Sosiego Que a fe No esperaba Volveros A ver En cuanto A ese Espectro Que decís Mi esposa Raro Raro casamiento Venísme A ofrecer Su faz No es Por cierto Ni amable Ni hermosa Mas no se os figure Que os quiera Ofender Por mujer La tomo Porque es Cosa Cierta Y espero No salga Fallido Mi plan Que en caso Tan raro Y mi esposa Muerta Tanto como Viva No me Cansará Mas antes Decidme Si Dios O el demonio Me trajo A este sitio Que quisiera Ver al uno Y al otro Y en mi matrimonio Tener Por padrino Siquiera A Luzbel Cualquiera De entrambos Con su corte Toda Estando Estos nobles Espectros Aquí No perdiera Mucho Viniendo A mi boda Hermano Don Diego ¿No Pensáis Así? Tal Dijo Don Félix Con Fruncido Ceño En torno Arrojando Con fiero Ademán Miradas Audaces De altivo Desteño Al Dios Por quien Jura Capaz De arrostrar El Cairado Lívido Esqueleto Los fríos Largos Y asquerosos Brazos Le enreda En tanto Que apretados Lazos Y ávido Le acaritia En su Ansiedad Con su Boca Cavernosa Busca La boca A Montemar Y a su Mejilla La árida Descarnada Y amarilla Junta Y refriega Repugnante De paz Y él Envuelto En sus Secas Coyunturas Aún más Sus nudos Que se Aprietan Siente Baña un Mar de sudor Su árida Frente Y crece En su Impotencia Su furor Pugna Pugna Con ansia A desasirse En vano Y cuanto Más Airado Forcejea Tanto Más Se le Junta Y le Desea El ruido Espectro Que le Inspira Horror Y el furioso Veloz Remolino Y en Fantástica Danza Que a la Muerte Del hombre No alcanza En su Rápido Curso A seguir Los Espectros Su ronda Empezaron Cual en Círculos Raudos El viento Remolinos De polvo Violento Y hojas Secas Agitas Sin fin Y elevando Sus áridas Manos Resonando Cual Lúgubre Eco Levantose En su Cóncavo Hueco Semejante A un Aullido Una Voz Una Voz Pavorosa Monótona Informe Que Pronuncia Sin lengua Su boca Cual la Voz Que Del áspera Roca En los Senos Del viento Formó Cantemos Dijeron Sus Gritos La Gloria El Amor De La Esposa Que Enlazan Sus Brazos Dichosa Por Siempre Al Esposo De Amor Su Boca A su Boca Se Junte Y Selle Su Eterna Delicia Silla Suave Amorosa Caricia Y Dándolo Beso De Amor Y En Mutuos Abrazos Unidos Y En Blando Y Eterno Reposo La Esposa Enlazada A Esposo Por Siente Descanse En Paz Y En Jume De Luz Lumine Sus Bodas Fatim Catea Es Brinde De Leites Y Sea La Tumba Su Lecho Luz Mientras La Ronda Trenética En Raudo Giro Se Agita Más Cada Vez Trecipita Su Vértigo Sin Ceder Más Cada Vez Se Atropella Más Cada Vez Se Arrebata Y En Círculos Se Desata A Violentos Más Cada Vez Y Escapa En Rueda Quimérica Y Negro Punto Parece Y En Torno Se Respanee A La Fantástica Luz Y Sus Lúbres Aullidos Que Pavorosos Se Mienden Más Prolongados Aún Y A Tan Continuo Vértigo A Tan Funesto Encanto A Tan Horrible Canto A Tan Tremenda Lid Entre Los Brazos Lúbricos Que Apremian Le Sujeto Del Horrendo Esqueleto Entre Caricias Mil Jamás Vencido El Ánimo Su Cuerpo Ya Rendido Sintió Desfallecido Faltarle Montemar Y A Par Que Más Su Espíritu Desmiente Su Miseria La Flaca Vil Materia Comienza A Desmayar Y Siente Un Confuso Loco De Baneo Languidez Mareo Y Angustiado Afán Y Sombras Y Luces La Estancia Que Gira Y Espíritus Mira Que Vienen Y Van Y Luego A Lo Lejos Flébil En Su Oído Eco Dolorido Lánguido Sonó Cual La Melodía Que El Auro Amorosa Y El Aura Armoniosa De De Noche Formó Y Siente Luego Su Pecho Ahogado Y Desmayado Turbios Sus Ojos Sus Graves Párpados Flojos Caer La Frente Inclina Sobre Su Pecho Y A Su Despecho Siente Sus Brazos Lánguidos Débiles Desfallecer Y Vio Luego Una Llama Que Se Inflama Y Murió Y Perdido Hoyó El Eco De Un Gemido Que Espiró Tal Dulce Suspira La Lira Que Hirió En Blando Concento Del Viento La Voz Leve Breve Son En Tanto Nubes De Carmín Y Grana Su Luz El Alba Arrebolada En Vía Y Alegre Regocija Y Engalana Las Altas Torres El Naciente Día Sereno El Cielo Calma La Mañana Blanda La Brisa Transparente Y Fría Vierte A La Tierra El Sol Con Su Hermosura Rayos De Paz Y Celestial Ventura Y Huyó La Noche Y Con La Noche Huían Sus Sombras Y Quiméricas Mujeres Y Su Silencio Y Calma Sucedían El Bullicio Y Rumor De Los Talleres Y A Su Trabajo Y A Su Afán Volvían Los Hombres Y A Sus Frívolos Placeres Algunos Hoy Volviendo A Su Faena De Zozobra Y Temor El Alma Llena Que Era Pública Voz Que Llanto Arranca Del Pecho Pecador Y Empedernido Que En Forma De Mujer Y En Una Blanca Túnica Misteriosa Revestido Aquella Noche El Diablo A Salamanca Había En Fin Por Montemar Venido Y Si Lector Dijere Ser Comento Como Me Lo Contaron Te Lo Cuento Lo 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 Gracias.